Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, los saludos desde acá, desde la galería de tiro de Call of Duty Modern Warfare 2 la prueba gratuita que todavía la estoy disfrutando bueno mis amigos, muchos jugadores de Playstation 4 y Playstation 5 que no tienen una suscripción activa a PS Plus pues estarán preguntando si descargarse o no descargar la versión de prueba de este Battlefield 2042 esto porque la información es muy ambigua, me han estado dejando preguntas acerca de esto yo les había dicho que en la página oficial de EA, que es la desarrolladora de este juego donde anunciaban esta prueba gratuita hasta el 23 de diciembre pues nos decían que dependiendo de la plataforma se iba a necesitar una suscripción premium lo cual nos daba a entender que para Playstation 4 y Playstation 5 se necesita suscripción a PS Plus bueno muchachos, pues nada, para eso voy a hacer este video vamos a poner a prueba si se necesita esta suscripción o esta prueba gratuita se puede acceder a ella sin necesidad de Playstation Plus amigos, quédense conmigo en este video porque les puede interesar vamos a ello entonces bueno mis amigos, estamos en la pantalla principal de mi Playstation 5 pero antes déjenme felicitar a la gente de Argentina a los argentinos por esa Copa Mundial de Fútbol muy bien merecida qué partidazo el que se disputaron estas dos naciones estos dos equipos ayer el equipo de Argentina y el de Francia uff, tremendo partido, qué chévere y eso que a mí no me gusta el fútbol y súper, súper bueno, felicitaciones bueno muchachos, entonces yo ya me descargué lo que viene siendo el Battlefield 2042 voy a mover un poquitín la cámara para que ustedes vean una cosita yo no tengo Playstation Plus como pueden ver ahí voy a volver a mover la cámara como ustedes pueden ver yo no tengo Playstation Plus en estos momentos ni tengo Playstation Plus en ninguna otra cuenta vámonos entonces a iniciar este juego Battlefield 2042 que es la prueba gratuita, no es el juego como tal es la versión de prueba que va hasta el próximo 23 de diciembre vamos entonces a iniciar a ver, sí señoras y señores se necesita Playstation Plus desafortunadamente así que esto que les sirva a muchas personas que se están dudando si se lo descargan o no pues porque no tienen PS Plus entonces ya saben que no vayan a perder el tiempo porque son como 66 GB que pesa o por lo menos para Playstation 5 pesa esta versión de prueba así es mis amigos que espero les haya gustado nos vemos en un próximo video chao chao chao